El Colegio de Enfermería de Alicante y el Consejo General de Enfermería han querido reconocer la importancia de la investigación científica enfermera otorgando premios y becas a las mejores investigaciones de 2023. De esta forma se promueven nuevas investigaciones, se materializan los estudios realizados o se podrá continuar desarrollando el campo. La investigación para la enfermería es vital y conformó un hito dentro de la formación. Realmente las enfermeras cuando llegamos al grado pudimos completar esas 240 horas que necesitábamos créditos y en coche con esto poder hacer estudios de máster y posteriormente el doctorado. El doctorado nos abrió las puertas a la investigación. No hay ciencia si no hay investigación y enfermería está plenamente capacitada porque tiene una visión holística del paciente. Por lo tanto, invertir en enfermeras en la investigación es invertir en salud. Y es que un enfermero puede crecer en gran variedad de campos científicos debido a la capacidad que otorga el grado de enfermería. La carrera puede ser todo lo extensa que la enfermería o que las enfermeras deseen. Realmente es muy estimulante cuando tienes ese cuerpo de conocimientos poder llegar a aprender tanto con la investigación y que los demás sean partícipes. Creo que la investigación es el primer acto de generosidad hacia los demás. Los premios suman un total de 5.000 euros de entre los que destacan el premio al mejor trabajo de final de máster, el de final de grado o el de mejor investigación científica. Estoy muy halagado de que el Colegio de Enfermería nos dé este premio y que incentive la investigación en la enfermería. Es muy importante nuestro respaldo a la hora de llevar nuestro trabajo a los hospitales o a la calle. Otro de los campos premiados ha sido el de mejor proyecto y además se repartirán cuatro ayudas para financiar estudios de investigación en enfermería y cubrir así los gastos asociados con los proyectos. La tesis doctoral va sobre la sexualidad de mujeres con esclerosis múltiple, pero es verdad que en mitad de la tesis fue momento de pandemia y cuando nos entrevistamos con estas mujeres ellas también tenían muchas ganas de hablar de cómo estaban viviendo ese momento de pandemia, de confinamiento y bueno, pues surgió hacer también este artículo en ese momento de la tesis doctoral. Por otro lado, el objetivo de estas ayudas es mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar los servicios asistenciales. Que las niñas se conciencien de lo que es la menstruación, que tengan herramientas para poder llevar a cabo una menstruación saludable y también que sepan y conozcan los diferentes productos de higiene menstrual que pueden utilizar y no se vayan siempre a los básicos, que aparte también a nivel de impacto medioambiental es malísimo que utilicemos productos de higiene menstrual de un solo uso, etc.